¿Te haría que le devuelven la chamba? Chiquita Demórate Chicos, el desayuno ya está listo Ya vamos, amor, ¿vamos? Mi amor, yo voy a hacer la cama y voy ¿Te ayudo? No, no, está bien, yo lo hago, lo hago ¿Seguro? La necesito perfecta Ya, no, no te demores ¿Sabes cómo soy? Me imagino que debes estar llamando para saber si hablé con Luciano, ¿verdad? Obviamente, ¿y qué pasó? Discúlpame, Lucas, pero no he podido Ya, pues, Gustavo, ¿cuándo va a ser? Bueno, voy a encontrar el momento No puedo esperar el momento adecuado que vos decidas hablar con tu mujer Mi vida está yendo al diablo en este momento ¿Qué voy a hacer? Estoy yendo para allá a buscarte ¿Qué? No, 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 Lucas, espera, Lucas Ay, ¿de qué es esa bulla, oye? Felizmente no vivo acá Por favor, ¿de qué sonido tan guachafo? Johnny, hijo, te llaman Oye, no se ve mal, ¿eh? Hacen tanta bulla ¿Dónde está? No dejan de dormir Oye, peje, sapo ¿Tú te pasas, no? Te maleas ¿De qué es ese sonido tan asqueroso? Ay, caramba, caramba, oye Me desmerece la casa con el sonido tú, ¿no? ¿Aló? Sí, sí, yo soy Johnny Torrejón Sí, el de los Johnny Chévere, sí ¿Qué? ¿Propuesta de trabajo? Listo ¿Quién la va? Ay, Viviana, por no venir a dormir Me parece bien Oye, más bien no le habrá pasado algo a mí Ah, no, no, no Marco me dijo que está bien, en la casa de su mamá Ah, ya Oye, hablando de Marco ¿Qué tal lo de Sol? Bien Sí, se solucionó todo, pero No sé, ahorita voy a estar camino a la pista de entrenamiento ¿Y entonces por qué esa cara, Cami? ¿Qué te pasa? Pensé que ibas a estar feliz Sí, estoy feliz, pero Tú sabes que no me gusta eso de las carreras O sea, es muy peligroso Pucha caminada Ten presente que Marco jamás haría algo que arriesgue su vida Yo sé, pero No puedo evitar resentir esto Ay, bueno, ya todo va a estar bien, tranquila, ¿ya? Más bien, vamos porque si no vamos a agarrar un tráfico horrible ¿Ha visto que el profe creó un grupo de Facebook? Ah, sí Me va demasiado risa, es la primera vez que tengo un profe en Facebook Sí, también Buena onda, ¿no? Como que quiere que aprendamos Sí, sí, buena gente ¿Ha visto sus artículos? ¿Los que postea? Sí, un poco largo, pero están buenos Disculpen, pero ¿qué clase de propuesta? Yo no acepto cualquier cosa No sé si saben con quién están hablando Sí, acepto nomás, oí, hijo ¿Cómo? ¿Cine? ¿Quieren hacer una película sobre mí? ¿Una película? Ya, ya, sí, sí, claro que me interesa ¿Cómo me haces preguntar eso? Voy, listo, cerrado, ¿a qué hora? Listo, estoy ahí, cerrado Gracias, hermano, gracias ¡Viva! ¡Voy a ser una estrella de cine! ¡Ja, ja, ja! ¿Y cómo te está yendo en la terapia? Bien Me gusta el doctor Álvarez Me entiende, siento que me escucha Qué bueno Igual, tú sabes que yo soy tu terapeuta número uno Y que lo que tú necesitas, yo voy a hacer No importa si estoy full de trabajo Yo paro todo y vengo Ay, hermanita, ven Yo sé, tú estás dando todo lo mejor de ti Y yo lo valoro mucho Lo único que sí, igual, es lo de tu sobrina Que no la veo y la extraño mucho Y no sé qué cosa voy a hacer ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Sí, todo bien Oye, y tú te cambiaste al toque Pensé que me ibas a llevar a terapia, amor Es que tengo que pasar por el canal No tengo que hacer un par de cosas Bueno, no te preocupes, yo camino No, no, yo te llevo Yo te llevo, Cris ¿Y tú? ¿Qué tienes que hacer en el canal? Nada, nada, nada malo ¿Te cuidas? Sí, ten buen día Por fin alguien que cree en mi talento Sí, pues, qué bueno Vivi, mi amor, alégrate Y vamos a ser millonarios Yoni, Yoni, Yoni Deme una cosita No sé si ya tienes representante Pero acá te dejo mi tarjeta Ya sabes quién es el mejor Me podés encontrar en mi oficina Cuando quieras ya sabes dónde queda Cuenta conmigo Ahora la mesa del comedor es su oficina Qué descaro Qué mejor que trabajar en la casa Hijo mío, ven a ver ¿Quién es mi hijo? ¿Quién es mi hijo? Que te acuerdes de tu verdadera familia ¿Quién te dio la mano cuando estabas mal? Me parece que fui yo, Marielena No te equivoques A ver, a ver, a ver No, no hay que discutir Este es un momento de amor, de alegría Yo a cada uno de ustedes A cada uno de ustedes Ustedes son mi familia Los quiero Los tengo en mi corazón Y si yo subo Subimos todos Voy a hacer el próximo cachín Bueno, si este chico se vuelve famoso Y hace una película No me queda otra que aceptarlo dentro de la familia Ay, mamá El Johnny se emociona por todo Por cualquier cosa Además ver para creer Ahora llaman a cualquiera para películas Bueno, bueno Vemos, nos tenemos que ir al trabajo Además ya en el camino hay que ver Cómo le sacamos provecho a esta situación No, 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 ya estoy No sabe cómo está trabajando Yo ya voy maquinando No sé, me han ocurrido unas ideas Hay cómo promocionarlo a este pibe Chao, soy grita Es un placer Chao, qué rico su desayuno ¿Ha visto que no ha venido ni sol ni viejo? Buenos días, muchachos Espero que Barcini nos haga el honor de venir al menos hoy Sí, profe, acá estamos Acá estamos todos Profe, aquí está el trabajo que le prometí Te veo muy comprometida Gracias por eso No, a usted El curso en verdad es muy chévere Es una alumna muy aplicada Así da gusto venir Eres una digna estudiante educal Gracias Más bien le quería pedir un favor Lo que pasa es que Rosy y yo Hoy vamos a empezar un programa de televisión Entonces necesitamos salir unos minutitos antes de la clase No veo mucho televisión Pero te felicito por eso Sí, sí Mientras no afecte tus estudios Puedes salir unos minutos antes Gracias Y a eso se resume todo, doctor No, no sé cuándo va a ser la próxima vez que vea a mi hija ¿No han definido los días de visita todavía? No Luciana dice que está abierta a todo Pero sus acciones dicen lo contrario Para ella debe ser también bastante difícil Sí, obvio, no lo dudo Pero yo siento que deberíamos estar trabajando juntas En equipo, por el bien de Rafaelita Y no es así Tampoco Digo que ella se esté cerrando a todo O sea, me sorprende Que esté siendo Comprensivo últimamente Pero eso no es suficiente, me imagino No Cristina, desde que hemos comenzado Nos hemos focalizado en el problema de Rafael Y en todo lo que eso ha traído Pero no hemos hablado de ti De tus otros aspectos de la vida De tus problemas Tu matrimonio, tu trabajo Las experiencias buenas y malas Que le hayas podido tener a lo largo de tu vida Sí, pero yo en este momento No tengo cabeza para pensar en otra cosa Que no sea en Rafaelita Y eso está muy bien Pero mientras esperas La vida avanza Y tú no solamente eres madre Eres esposa Eres hermana Y sobre todo Eres mujer Debemos comenzar a hablar sobre eso Escarbar en nuestro pasado Para entender nuestro presente ¿Y la tarea de Luciano Gustavo, por favor? Le llamo y seguí Vamos Ya, gracias, Isla Ya baja el señor Hola, hola Mi chiquita Te he extrañado mucho ¿Tú me has extrañado? ¿Me has extrañado? Sí ¿Mucho? Sí Suerte Pilarcita, Pilarcita Mira pues Acá me huele a trampa Bueno, hay algo que me gustaría enseñarles a usted Hola, Rebeca Buenas tardes, señorita Rosy Pequitas, ¿podemos hablar? Qué exagerada Ay, Lucas, no estoy exagerando Dios ¿Este mamá me ayuda? Sí, mi amor Ay, Lucas, no estoy exagerando 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 Ay, Lucas, no estoy exagerando